Es... Zamora, qué gusto saludarte. Oye, muchas felicidades. ¿Has traído un show? Nos metimos, claro, a tus ensayos y ya encontramos la música, mira. Qué bueno que... Yo le hago esa música, la verdad. Disculpa. Rafa, ten paciencia. Rafa, si estás escuchando, ten paciencia. Ahorita ya... Esta es la música del nuevo show de Zamora. Tranquilo. Tranquilo, Rafa. Supérensele a los Muppets, Zamora. Ah, ok. Adelante, Samu. Vamos con nuestra sección de los Twitters. Aquí tocamos la pantalla. Irving Magic Johnson, bueno, dentro de la ola de opiniones que se dieron del aniversario hoy, del 70, del natalicio de Mohamed Ali. Hoy, bueno, viene Magic Johnson. No sé qué es el natalicio, viene Berito Juárez. Dice, feliz cumpleaños a un amigo y a uno de los grandes atentas en la historia que es Mohamed Ali, ¿no? Dentro de la... Hoy cumple 70 años Mohamed Ali. Pero no lo dejaron entrar a un lugar de puros blancos. Sí, bueno, era la época en que todavía estaba muy fuerte el racismo en Estados Unidos y todo el mundo. Era un gran personaje. Y una gran atleta y una gran atleta. Que decía que él se podía... Apagaba la luz y antes de que se apagara llegaba la capa. De la rapidez que tenía. Tan rápido. Aparte se sentía el más... Era medio promiscuo también. El más galal de todos los... Era rápido para todos. Dentro de todos los deportivos. Bueno, Rayados, el sitio... El Twitter oficial de Rayados dice... Un comunicado a su afición sobre la institución en el club de fútbol Monterrey. Vamos a darle clic en la pantalla. Vamos a ver si tenemos por ahí el comunicado. Sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, el pedo de sanción que le fue aplicado a Humberto Suazo ha concluido. Bueno, en los humildes cuentas... Sí, ahí sale todo eso. En los humildes cuentas, la actividad del Monterrey ha anunciado que, bueno, ya la sanción que le pusieron a Suazo ya está... Ya terminó y, bueno... Que de aquí al 31 de diciembre tienen para Suazo para encontrar equipo o si no el... Al 31 de diciembre de... No, el 31 de enero, perdón. El 31 de enero tiene... Tiene esta año para encontrar a... A bueno... Pero vendido. Para que encuentre equipo, si no va a seguir entrenando ahí con el conjunto de Monterrey. Pero va a ser vendido. No hay cuestión de que pueda ser... No, ya lo sabe. Y que, bueno, la actividad del Monterrey sigue lo mismo, ¿no? Que Suazo se va a ir dependiendo de las condiciones que ellos propongan, ¿no? Vendido nada más. Sí. Y bueno, este... Y bueno, tenemos dos tweets más. Los dos son de la página de Floyd Mayweather. Primero, bueno... Primero dice... Estoy listo para pelear contra Pacquiao. Bueno, él ya decidió unilateralmente que va a pelear el 5 del 5 del 12 contra Pacquiao. Y que solo está esperando que Bob Barum y que Pacquiao acepten esa fecha para la... Para la pelea, ¿no? Entonces... Y acá también tenemos otro tweet que envió horas después Floyd Mayweather. Que es... Que el 16 de junio dice muy... Como de manera muy burlona Floyd Mayweather. El 16 de junio es el día de Martin Luther King. El 17 de... El 17 de enero. El 17 de enero, perdón, es día de Mohamed Ali y... El 17 de enero y el 15 de mayo. 5. 5 de mayo. Bueno, estás un poco hecho bolas, pero es muy... Es el de que Pacquiao será golpeado o será destruido. Sí, ayer fue... Palabras, palabras más, palabras menos. Y Seth Mayweather. Ayer fue en la televisión de Mayweather King. Bueno, ¿ya es todo? Ya es todo. ¿Te quedas? Si quieres, sí. ¿Hace nada? Sí, claro. Si quieres, sí. Además es un... Tú decides, tú decides. Sale. Sale. Mira, hasta aplausos, ¿verdad? Nuevo show de Zamora pronto con esta gran música. ¡Hola, Rafa!